Música Bueno aquí estamos en el Christmas Tree Shop comprando las cosas por el cumpleaños de mami Vamos a ver como se va a hacer Música 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 que llegues de la noche en el juego de las más ni la de ti, mamá oye, ¿dónde están los libros? ¿qué quieres? ayú, doce ¿no? eso si no Gracias. ¿Qué es lo que se cambia? ¿Por qué se cambia? Mira eso ¿Por qué se cambia? Mira eso Puedes ponerlo Alba Es el perfecto Es el perfecto No puedes ponerlo 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 Ya Y la peaches en la corner Ya 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 No puedes ponerlo Este es el regalo de cumpleaños de mami ¿Puedes abrirlo? There you go So I'm going to come over there? Ya, come over here Oh, he's right there, Jesus He scared the crap out of me Ven ya Luis That's my mother, are you open? Ya Luis, no Ya Luis, no Ya Luis, woke up at the perfect time You gotta take everything out of there Ya, focus on my mother Open up, open up Put the plant up there manito Put the plant up there right now What plant? The plant manito, this Move that crack Oh crap No, not fair Put me on the left I don't know We're here I don't know We're in the middle We're here We're here Here, here I give him a little We're here On the left We're here From the left To the right From the left To the left We're here y esto no tiene el cambio es bueno el cambio no hay dios míos que es esto padre mira lo que están haciendo mira la cortina lo que yo hice yo lo que hice una cortina a ver si se lo nota yo lo vi a mamá lo dijo y que después como que lo adivinó i'm putting it in here instead of balancing on it hasta yanlui cooperó con esto fueron tres semanas saliendo con nosotros y una embaja de mierda me hizo de la suya con tío orge y mami alba manito tú no piensas grabar todo el proceso no 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 No, 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 no. No, 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 no. Ese era el motivo por su depresión, decía ella, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.